buenos días hoy vamos a jugar a lucius 3 a ver estábamos en la casa del juez era esta la casa del juez sí teníamos que matarlo básicamente en su caso se incluye un procesador cifo vale eso ya está hecho a ver tengo una balanza de la oficina del juez del ayuntamiento pero no sea en el edificio que se lo encuentre en su casa primero muerte al cuervo ahí está como me mancho de sangre menos mal que se seca rápido por alguna razón vale vamos a allanar la morada del juez mira aquí se ve un poquito mejor este he encontrado la puerta de la casa del juez sin cerrar pero no hay señales de él debería echar un vistazo un demonio para mí cuánto ruido a ver más lecho a que quiero tanta leche no lo sé pero yo me la llevo piano velas encendidas otro puedo pasar por encima bien y aquí hay unos documentos papeles revelan esos papeles revelan algunos lazos interesantes en mi familia así que resulta que si era amigo de mi abuelo he averiguado su relación con la protección wagner bueno esto es la primera vez que lo estoy leyendo no porque en los capítulos anteriores no he leído nada de lo que me iba encontrando pero vale bien nothing happen a ver otro diablillo joder cuántos diablillos tiene el juez en su casa no digo yo no dejo de ver esa frase escrita en todas partes tengo que significar tengo que averiguar lo cual tengo toda la puerta de la casa vale esto sí y de inventario una libreta encontrado con las palabras en latín caediti eos nobit enim dominus quisunt eius muy bien que ah vale tengo que enseñarle las palabras en latín a jack bien y ese es el dormitorio una foto de mi abuelo en su mesita de noche esto me hace cuestionarme hasta dónde llegaba su relación sí sí eran algo más que amigos podría ser graciosos entre mi abuelo y el juez fueran más allá de lo que la gente podría sospechar esto podría explicar lo de ponerse del lado de lucifer mi padre no discrimina a la gente por sus inclinaciones sexuales es dios el que hace eso a ver si mira voy a romper una lanza en favor de dios fíjate tú lo que voy a hacer yo he ido a un cole de jesuitas que tampoco es que sea lo más cristiano posible porque no hay más que ver al papa ¿no? pero a ver artículo del periódico se os da dos interesantes de la familia vale no hay más que ver al papa que en fin está un poquito más para allá que para acá pero a mí desde luego a ver tampoco se sabía cuando yo estudiaba pero quiero decir cuando yo estaba estudiando en el colegio pues no nadie sabía de mi idioma intersexual pero quiero decir nunca he visto ningún signo de de ningún tipo de homofobia entre los profesores ni entre los nadie y sobre todo voy a ir a la comisaría quiero decir yo nunca he oído ni he leído ni he visto que en ningún sitio de ningún escrito de la iglesia ningún escrito bíblico ni nada ponga nada en contra de la homosexualidad son los curas es la iglesia como institución curas como pensamiento arcaico los que han hecho esas ideologías pero en ningún sitio como supuesta palabra de Dios sale que nada en contra de de ninguna orientación sexual es una interpretación libre de la iglesia que ha querido hacer porque ha querido entonces que si que van diciendo que hablan en el nombre de Dios pero es que eso tampoco es verdad entonces ya dejando a un lado lo de si Dios existe no existe o deja de existir eso ya es un tema aparte vale estos estaban hablando de algo yo tengo que decir algo aquí dos días Sí, eso lo provocamos nosotros en el segundo periodo. Está muerto, así que... Sí, no va regresar, tranquilo. Podría ir al motel y esas cosas, pero pasa. Muy bien. Estaba muy bien subido ahí, eh. Jack, bonito. Bueno, ya nos acargaremos a la temprana. Toma la nota. Estaba sentado tú muy bien ahí. Mira, y el abrigo atravesando la esta. Sí, sí. A ver, ¿qué me pilla más fácil? Aquí no puedo teletransportarme porque estoy ahí dentro, ¿no? A ver, la mansión aquí y la iglesia aquí abajo. Bueno, pues puedo ir tirando recto hasta la mansión. Y luego ya, eh, a ver. Espera, M. A ver, es por aquí recto, ¿verdad? Sí. Puedo intentar ir volando. A pesar del lag que provoca el vuelo. Venga. 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 Sigue, sigue. Pararé en la gasolinera. Haré una visita aquí en la gasolinera. Para abajo. Sigue. Sigue un poco más. Lucio. Aquí, aquí. Opa. F. Espera. Por el que acabo de matar. Espérate. Ahí está. Digo. Digo. ¿Tú quién eres? ¿No era aquí? ¿Dónde estaba la señora? Parece que no. A ver. Yo juraría que aquí estaba la señora y que le tenía que dar el bolso. ¿Sabes? ¿Sabes? Pero no parece. No. Voy a cotillear. Mira. Otro demonio. No puedo abrir esa nevera. Otro lavabo. ¿Qué es esto? Fiesta de Halloween en pijama. En la cabaña de los Williams. El 31 de octubre. Otro de abril. Venga. Fotos. Eso también. Cuando yo jugué. Cuando salió el juego no estaba. O sea. Estaba el flyer. Pero no. No explicaba nada de la. O sea. Explicaba lo de la fiesta. Pero no había nada. Entonces. No sé. Si habrá algo o no. Ay. Qué recuerdos con todos los productos estos. ¿Eh? Del uno. Cuando matamos. Cuando carbonizamos. Atropellamos a uno y carbonizamos al otro. Bueno. Pues no hay nada. ¿Cuánto queda para llegar. A la mansión poquito. Vale. No hace falta ir volando. No hace falta que vaya volando. Es para allá. ¿Verdad? Es esa carretera. A ver. Tengo que mirarlo 15 veces. Lo sé. Casa del árbol. Casa de los Morgan. La cantidad de Jackson. Aquí algo. Cabaña. Cementerio. Motel. Vale. Podría ir a todos lados para hacerme ya. Para tener preparado el TP. Pero paso. Cuando toque. Pues iré. Desde el sitio más cercano. Y punto. Pues me parece que hoy no vamos a matar al juez. ¿Han visto lo visto? Uff. Bueno. Intentaré que sí. Pero si no. Pues lo siento. Joder. Que camino más largo. Venga. Venga. Que ya estamos llegando. Aquí está. Hogar. Dulce hogar. Vaya como ha quedado. Después del incendio. Por aquí hay algo. Ahora va a haber. Esto sí. Espero que sí. Vamos. Había. Se supone. Algún que otro flashback. De las muertes que causamos. Ahí está. Mira a Jack. Sin barba. ¿No? Sí. Se ha dejado la barba. Parece. Como nos salvó la vida. No sabía que estaba haciendo cuando nos salvó la vida. Q. Sí. Mi antigua casa totalmente quemada. Tengo algunos recuerdos muy buenos de este lugar. Como cuando recorría los pasillos con mi triciclo. Seguro que todavía hay algo útil entre los escombros. Es lo que vamos a buscar. Lucius. Vamos a buscar por aquí. A ver. Uy. Mira. Un diablillo en una caja. Uy. Mira. Un libro para traducir la tienda a inglés. He encontrado las palabras Novit en Dominus. Que significa. Que el señor sabe. Perfecto. Hay más libros. Uy. Otro flashback. ¿Qué tienes ahí, chico? No, que lo voy a coger y está aquí el cabrón de... No, que lo voy a coger. No, que lo voy a coger. No, que lo voy a coger. Pero en vez de aires. Tiene todos los tipos de cosas que se hizo por sí mismo. Tiene los lions. Zebras, becas, y incluso aires. Y los hizo por sí mismo. Para su propio amistad. ¿Tiene que ser por sí mismo? Tan perfecto no sería Dios si necesitaba gafas. Aunque después de todas esas creaciones. No se siente como que pudiera mantener su interés. No se siente como que no era. No se siente como que no era. Así que un día, él decidió que él iba a hacer este creature que se ve casi como él. Este creature tenía wings, pero no gender. Él acabó de hacer hundreds de ellos. Y luego decidió que les daba personagens. Ellos serían todos únicamente interesantes. Y por un tiempo, él estaba feliz con su creación. Hasta que uno de ellos decidió revolucionar contra él. Este hombre se llamó Lucifer. Luciboy fue tan fuerte y determinado que logró conseguir un gran seguimiento entre sus hermanos. Y casi logró conseguir desplazarse al hombre con los ojos. El cero del alba es como... La creación se ha convertido tan poderosa que una arma tenía que ser construida para contenerlos. Él creó una pequeña caja. Él usó esta caja para cortar las wings de todos los que tomaron sus pasos contra él y los tiraron hacia el abismo. El perdón de Dios, no? Devastado sobre todo el incidente. Él se sumó como que nos agentes. Y decidió crear algo nuevo y mejor. Así que él creó a un hombre. Y le dijo a los restos de los angeles para proteger a un hombre de cualquier peligro. Creo que él estaba hablando de Lucifer y cosas de esas líneas. Serán sus guardianes, dijo él. Bueno, no fue mucho tiempo antes que el caballero conocí a alguien y se casaron y tuvieron un niño. Se llamaron a este niño Jesús, pero yo siempre lo conocí como Jesse. Así que por algún motivo pensaba que sería una buena idea de enviar a este niño a la Tierra para gastar un tiempo con estas creaciones. Long story short, Lucifer se descubrió sobre esto y usó el mismo dagger que fue hurt con, para matar el niño, o algo así. No me acuerdo si le dieron el dagger a alguien, así que ellos pudieron usarla, o lograr un de sus seguidores a una de sus seguidores. No me acuerdo, ha sido como 2,000 años. Anyway, este dagger then fell into the hands of the humans and has been circulating somewhere over here ever since. After that, the bearded man has been pretty heartbroken and really hasn't been able to forgive the humans. There were dark ages and crusades and all sorts of horrible stuff. That's when he came up with this whole plan about the rapture. We the Council of Angels don't really agree with him. I think the human race deserves one more chance and I'm sure we could convince him once he calms down and stops blaming them for his son's death. The thing is that Lucifer is also very excited about this and is doing everything in his power to fuel the anger, making all this possible. I think he has managed to manipulate the whole situation so that he can get his vengeance. So first, we would need to stop him. But there's only one thing that can hurt him in this world. A very special weapon. I think you might know this weapon. And I think you might know where it is. This weapon is the only thing that can destroy Lucifer. Ouch! I'll take it that you were not ready to process all of this yet. Just like your father. Always so hot tempered. Well, we shall see if we can still change your mind. Maybe that detective of yours could help me persuade you. No can't be asimilar my darkness. The angel. Well, we'll see. We're not going to kill the judge. We're going to learn a lot. We're going to learn a lot. We're going to learn a lot. Rosa, rosae, rosarum. No, I don't know. No, I don't know. I've found a couple of things. The Lord knows. Rosa, rosae. Where is the... Where is the... The devil that I've seen? Here. 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 There he is. Perfect. No me dejas salir. Vaya, por dios. Vale. Pues por aquí nada. No. A ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Ay, otro recuerdo. Al cumpleaños. Recuerda hacer un deseo, honey. Ese es mi... Feliz cumpleaños, sonny. Y... Oh, gracias. Así empezó el primer juego. Con el cumpleaños. Que matamos a la... A la criada metiéndola... Pues por aquí nada. Metiéndola en el congelador. La matamos congeladita. Era la... La frigochacha. En fin. Por aquí no hay nada, ¿verdad? No. A ver. La frigochacha. Vale. Por aquí es de donde he venido ahora de... De hablar con... Gabriel. Gabriel. Gabi. A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ir aquí un poquito por el exterior. Al jardín. ¿No? Es por aquí el jardín. Y hay una casa. A ver. Una J9, perdón. Este es el cementerio. Este es el cementerio. Eso es el cementerio. Y aquí está el jardín. ¿Verdad? ¿Es esto? Sí. Sí. Tiene pinta. ¡Ay! Mira. Aquí hicimos que el padre matara... A la madre. Como está en el mero... Mira... Hay un diablo aquí. ¡Cuidado bien! No sé si has ido lejos para coger. A ver... Ya está. Mira, ahí el cortacésped. Oh, pero no lo vemos Como metió la cabeza Como hicimos que metiera la cabeza No lo vamos a ver Por ahí está mi dormitorio Vale, pues hay mucho más ¿No puedo teletransportarme? No, claro No vaya a ser que me vea alguien, eh Hacéndome un tepe en los escombros de mi antigua casa Vamos, venga ya Es que... Ya te vale, Lufius Bueno Pues eso era mi dormitorio Está todo muy dicho mierda, claro ¿Cómo no? A ver Y ahora en la iglesia habíamos dicho Que también había cosas, ¿no? A ver ¿M? ¿Me puedo hacer ya TP? Sí A la iglesia En el ático de la iglesia Había un libro también de latín Decía ¿Podré entrar o no podré entrar? Por si acaso Pero está todavía esto ahí No, parece que no puedo Tampoco O sea que no Por alguna razón ¿Eh? Lo han vuelto a pegar A lo mejor dice el ático Y realmente es el... El sótano, eh Caerity Eos Sí Y la espada que se supone que la tiene el cadáver Esto está todo muy... Mátalos a todos A ver Y en el colegio otra cosa Venga Colegio, colegio, colegio Colegio Vamos a ver en el cole Bien Bien, bien Mola Dijo que no te habría jugado todavía Leyendo algo de literatura inglesa Begunto que otro sitio más sábio Eh... Q Eh no Eh... I Esto A ver ¿Qué tenemos aquí? Hmm Esa es una frase en una lengua diferente ¿Puede latín? ¿Sabes lo que dice? Oh, veo Probablemente te gustaría traducirlo para ti Bueno, cariño, estoy sorry Pero esta escuela realmente no tiene nada Que avance Para ayudarnos a traducirlo Pues nada Vale Vale Vale, pues me está diciendo que ya sé Vale 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 Vale, gracias La frase en la que dice Mátalos a todos Que el señor sabe quienes son los suyos Bien Pues ya sabemos La frase Mátalos a todos Que el señor sabe quienes son los suyos Voy a la casa del juez Y ahora que ya sabemos la frase Que sí Que me lo reescribe todo el rato Ya sabemos Eh... Ya sabemos la frase Así que en el próximo episodio Pues... A ver Yo ya sé lo que hay que hacer Hay que mover los libros Típico puzzle de mover libros De una estantería Porque no se nota que esto se puede mover No se nota aquí de lejos Sobre todo Eh... Mira aquí como brilla esto Como se nota aquí El brillo diferente Pues eso Así que lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo Pues... Tocamos los libritos Y... Y de esto Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Dejar algún comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!